El Osnudo La media vela Lanza cultura No me canse ahora Que no soy una fiesta Ahí es X El Osnudo ¡Lanza cultura! ¡Po, po, 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 po! ¡Luches! ¡Ey, rey! La mano rica Se muere sola La media vela Lanza cultura No te canse ahora Que no soy una pieza Mueve la cabeza Lanza cultura La mano arriba Cintura sobra La media vela Lanza cultura No te canse ahora Que no soy una pieza Mueve la cabeza ¡Lanza cultura! ¡Lanza cultura! No te canse ahora No te canse ahora No te canse ahora Que no soy una pieza No te canse ahora Sí, sí ¡Lanza! ¡Lanza cultura! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!